Hola gente, Fernando haciendo otro video para el canal de Supervivencia Moderna y esto lo estaba viendo recién ahora, es increíble. Esto pasó, o sea, esto no es... Quedate para el video, es importante que veas, entiendas lo que está pasando en todo el mundo, pero en especial en el mundo occidental. Mundo occidental, los países que consideramos que tienen ciertos valores compartidos más allá de las diferencias culturales, diferencias de idioma... Vos podés decir, esto pasó en Reino Unido, ¿sí? Pero Reino Unido, Argentina, Estados Unidos, países de Europa Occidental, hay ciertas cosas que tenemos en común. Por ejemplo, no compramos y vendemos nenitas como si fueran animales, no nos parece bien violar en masa como una manada de bestias a una chica simplemente porque eso es lo que tenés ganas de hacer. Hay cosas culturalmente que consideramos opuestas a lo que son la naturaleza humana directamente. Y hay una cosa que consideramos muy importante en el mundo occidental que es la libertad de expresarme como se me da la gana, me expreso libremente. Obviamente podés tener ciertos límites. Ah, bueno, está bien, pero causar el pánico en un lugar donde hay mucha gente podés terminar lastimando personas, empezar los gritos con que tenga una bomba en un avión, eso puede ser que te termine arrestando. Entonces, todo en la vida tiene su límite y su contexto, ¿está? Pero hay ciertas cosas esenciales como, si yo tengo ganas de pensar algo, no me tenés que arrestar porque pienso distinto. Si yo posteo en internet una cosa que a mí me parece graciosa o que quiero repostear, tengo derecho a hacerlo sin que me arrestes. Este hombre que vemos acá es un veterano de guerra, de Reino Unido, irónicamente, una persona que literalmente luchó por mantener el status quo que después lo termina arrestando. Esta persona retuiteó este tweet que, la verdad que es bastante, sí, es medio gracioso, pero bastante triste porque es muy cierto. La idea de la agenda progre de depravación que tanto hablamos acá en el canal y que bien conocemos y que cada vez se viene más fuerte. Esto empezó con, pero respetamos a los demás. Y nosotros en Occidente tenemos, sí, respetamos a los demás. ¿Vos querés hacer esto de tu vida? Hacelo. Mientras no estés lastimando a nadie, hacelo. Ahora, eso pasó de respetar a los demás a, no solamente me tenés que respetar, sino que tenés que aceptar y promover mi agenda porque si no terminás perdiendo derechos y libertades. Yo soy un jugador de fútbol que no se quiere poner una remera con esto en la espalda, haciendo de cuenta que estás del lado de esta agenda. Tampoco podés jugar al fútbol, como le pasó ya a jugadores en distintos países. Y si vos posteás algo que ofende a este tipo de comunidad, en Reino Unido lo que te pasa es lo que le pasó a este hombre. ¿Qué es lo que le pasó a este hombre? Bueno, lo que vemos acá. Este hombre está siendo handcuffed por un poste de Facebook por una fuerza de policía políticamente motivada. Está siendo handcuffed. No ha resistido, no ha hecho nada. Este es un hombre que ha servido nuestro país y ustedes son un desgracimiento que sirven una ideología que estás haciendo. Este es un ser humano ordinaro. Creo que eres tirante. Creo que no deberías hacer esto. Estás infringiendo mis derechos humanos y mi libertad de hablar en la sección 8 y 10 de la ECHR. Están arrestando al hombre que retuiteó esto. No lo posteó él, lo retuiteó. Por más que lo hubiese posteado él, no importa. O sea, a mí se me da ganas de reconfigurar una bandera para que quede irónicamente de la manera correcta que es esto. Tenés todo el derecho del mundo en hacerlo. De última, ponele que el Twitter te saca la cuenta, que es algo que hacen bastante. Ponele que eso te termine pasando. Ahora, que la policía te termine arrestando porque pusiste un tuit que a alguien le pareció ofensivo, estás hablando de que ya te volviste China comunista. Reino Unido se volvió China comunista. No solamente eso. Tienen campos de reeducación. O sea, esto no es un invento mío. Esto es lo que está pasando activamente ahora. Y el título dice Están considerando deshacerse de los cursos de reeducación para gente que postea cosas que son sexistas, racistas, misóginas o transfóbicas online. Entonces, vos pusiste algo que ellos consideran que es transfóbico. ¿Qué es transfóbico? ¿No estar de acuerdo con la agenda LGTB que va por los chicos? ¿Eso es lo que está considerado transfóbico? Bueno, te mandan a un campamento de reeducación. Esta, esta cosa que ves acá, este elemento que le falta el pelo azul y el aro en la nariz y el tatuaje dándole vuelta por acá y estar semidesnuda. Esta es la PCC de Hampshire. Donna Jones. Es como la jefa de policía de PCC. ¿Cómo esta mujer es jefe de policía? Bueno, se ve que arrestó, se los comió a los delincuentes y se los comió a todos y ahí los tiene todos guardados. Están todos ahí protegiendo la sociedad. No, no, claro. Trato de ponerle humor porque esto es triste. Pero esta es una mujer que llega a ese puesto por su postura política. Su postura política es arresto al veterano del ejército, este hombre que tengo acá. Por más que no seas veterano, la verdad es que como argentino qué menos me puede importar que sea un veterano del Reino Unido. Es una persona. Lo arrestan porque está diciendo algo que no le... Porque está diciendo, no, porque está posteando en internet algo que no le gusta a alguien más. Vos pensá, lo loco, ¿qué es eso? ¿Y sabés por qué nos tiene que importar esto? Y no, ah, me río, porque esto... Mirá cómo viene el Reino Unido. Porque esto pasa en Occidente y se va esparciendo. Es como va siendo metástasis por todos lados. Esto hoy pasa en Reino Unido. Mañana pasa en tu país. Que te arrestan por algo que ofendió a alguien. Te arrestan simplemente porque no estás alineándote con la política del momento. Y lo que hoy a vos te parece una locura, mañana te pueden terminar arrestando por eso, como le pasa a este hombre. Es increíble. Lo arrestan por eso. Otra cosa más. La policía no tiene ningún problema en arrestarlo por esto. Van y dicen, hay que arrestar a este hombre. ¿Qué hizo? No sé. ¿Qué se yo? Puso algo ofensivo en internet. Ah, bueno, lo arrestamos. Ningún problema. Son una vergüenza. No se preocupen. No se preocupen. No se preocupen. No se preocupen. Son brown shirts. Brown shirts. Brown shirts son... Era... En Irlanda, cuando estaban los ingleses que habían tomado el país entero. Hoy solamente tienen la parte de Irlanda del Norte. Pero en su momento, Irlanda entera estaba bajo el dominio de los ingleses. Los brown shirts, los camisas marrones, eran los que iban y masacraban, violaban, quemaban, cometían genocidio en Irlanda, en África, en distintas partes del imperio inglés colonial. Hacían masacres por todos lados. Y estos son tipos que, como él bien dice, son brown shirts. Son tipos que están dispuestos a todos. Incluso contra su propia ciudadanía. Contra sus propios veteranos. Pero por más que no seas veterano. Contra su propio pueblo. Están dispuestos a hacer cualquier cosa. Arrestan al tipo. No, 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 no. Y el tipo, el hombre, el flaco del alto que está filmando, dice, lo único que están haciendo es probando el punto de que, claro, que tenés razón. No, lo que quiero que entiendan, no es lo único que están haciendo es probar que son una manga de nazis y que son una manga de fascistas que están arrestando a un tipo porque dijo algo que no le gustó a alguien. Y está pensando, básicamente piensa distinto y por eso lo arrestan. No, no es solamente eso. Te están arrestando, físicamente te ponen esposos y te arrestan de tu casa porque pusiste algo que a alguien no le gustó. No cometiste ningún delito, no cometiste ningún crimen. Literalmente eso es algo del Reino Unido hoy. Las ofensas no crimen. Responding to non-crime hate incidents. Antes le decían non-crime offense, una ofensa no criminal. O sea, no hiciste nada ilegal. O sea, legalmente no hiciste nada que estaba fuera de la ley. Pero igual te arrestan porque alguien se ofendió. Eso es cuando te arrestan por algo que no es, es un non-crime offense. Una ofensa no criminal. Pero quédate tranquilo que esto dentro de poco te lo redibujan y sí te lo hacen ilegal. En el libro, en la ley. Va a ser una ley de que dijiste algo que ofendió a alguien. Dijiste algo que ofendió a esta comunidad. Entonces te vamos a arrestar. No es una cuestión de que miramos a Inglaterra y nos cagamos de risa. Ah, los ingleses, mirá que boludos, mirá como viven ahora. Esto te puede pasar donde sea que estés en Occidente. Hoy estamos ahí. Estás acá. Reino Unido ya pasó esa línea. Ahora, en el resto de los países, en cualquier momento, tenés ministerios pensados para promover estas agendas, estas líneas políticas. Estás a esto de que te terminen golpeando la puerta. ¿Usted qué le dijo a su vecino? ¿Que pensaba qué cosa? ¿Que está en contra de qué? ¿Usted es un homófobo? No, 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 no tengo, no, perdón, no dije nada que ofenda a nadie. No podés ni pensar ya. Entonces no es cuestión de mirar al Reino Unido y mirá como están en el Reino Unido. Al contrario, mirá al Reino Unido y date cuenta que esto en cualquier momento está bien. Tienen esta cosa de que les prohibieron ya las armas. ¿En cuántos países cada vez nos restringen más los derechos de las armas? En todos lados. Cada vez más ataques para donde sea que estés. El derecho a estar armado, el derecho a pensar independientemente, libremente. El derecho a decir lo que se te dé la gana. El derecho básico humano de la libre expresión se está perdiendo. Cada vez más parecido a China comunista. Cada vez más parecido a Rusia, donde si vos hablás en contra de la guerra, te arrestan. Te arrestan en Rusia por hablar en contra. Y hay gente que todavía defiende esa dictadura. Hay gente estúpida en el mundo, dando vuelta, que no piensa. No tienen cerebro, se les cayó de tan abierto que tenían la cabeza, se les cayó. Y incluso a veces gente que piensa, no, yo soy conservador. Por eso apoya a Putin, que está en contra de todo esto. ¿No te das cuenta que es todo lo mismo? ¿No te das cuenta que si bien Putin te deja poner esto en internet, al mismo tiempo vos pones algo en contra de la guerra que está haciendo y te arrestan de la misma manera? En definitiva, es la falta de derecho básico. La falta de libertad de expresión. Eso es lo que estás perdiendo en estos países. Y el mismo tipo que no permite esto en su propio país, si promueve esta agenda, sea la agenda LGTB, la agenda del cambio climático. Son todas cosas que lo benefician a ellos, mientras a vos te debilitan cada vez más en Occidente. Sos cada vez menos fuerte a medida que tenés menos derecho y vas perdiendo la esencia de lo que alguna vez fuiste en Occidente, en los países donde tenés estos valores, donde sí, me gusta que no tengo un presidente continuamente durante 20 años, digamos, un dictador, donde no tengo un partido único comunista. Me gusta vivir con algo de libertad, más allá de que tengas tus problemas, hay cosas que se pueden siempre mejorar, pero a mi manera de ver es el mejor sistema que tenés en el mundo, donde vos tenés una democracia, donde podés elegir dentro de todas las limitaciones que obviamente tenemos y cada vez más, pero alguna chance de cambio de poder podés llegar a tener. Tenés la libertad de votar a quien se te dé la gana, tenés la libertad de decir lo que se te dé la gana. Cada vez más se pierde todo esto. Cuanto más pasa esto, cuanto más pasa este tipo de cosas en Occidente, estamos peor todos. Y después racionalizan... Dice, ¿por qué me arrestan? Alguien sufrió ansiedad por tu post en una red social. El policía le dice que lo están arrestando porque alguien dijo que sufrió ansiedad por lo que él posteó. Es una cosa de locos. Mirá lo que dice, mirá lo que dice. ¿Por qué me arrestás? Le preguntás, ¿por qué me arrestás? Viene el policía, te arrestas, ¿por qué me estás arrestando? Le dice. Alguien sufrió ansiedad por lo que vos dijiste en una red social, en Twitter. El policía le dice que lo está arrestando porque alguien sufrió ansiedad por lo que él puso. Y por eso vengo, te pongo esposas y te arresto como un delincuente enfrente de todos tus vecinos, y te llevo y te privo de tu libertad porque alguien sufrió ansiedad. Es una cosa de loco, gente. Prepárense, en especial si estás en un país de estos, mirá, ni hablar ya. La cantidad de derechos que estás perdiendo es terrible. Pero esto no es solamente ahí, es en el resto de Occidente. Cada vez más pasa este tipo de cosas. Gente, prepárense, cuídense. El canal conmigo siempre está lleno de información. Tenés mi libro disponible en Amazon y tienda mía ahí abajo, Manuble de Supervincia Urbana, justamente donde hablo de un montón de cosas que lamentablemente están siendo cada vez más privadas, nos están sacando cada vez más derechos y quieren que seas vulnerable, que seas fácil de llevar. Esto llega a un punto en el cual, ¿cuándo me voy a resistir? ¿Cuándo vas a luchar por tus derechos? ¿Cuándo vas a decir, no, a mí no me arrestás porque se te da la gana? Por más que ahora lo hiciste una ley de que arrestás porque se te da la gana la gente, voy a luchar contra eso. ¿Hasta qué punto podés llevar a una sociedad a vivir de esta manera? No sé, nos vemos en la próxima. Cuídense.